Hola amigos de Locos por el Claudio, en esta ocasión visitamos la calle de Meave, es el número 24, local 6. Nos venimos a dar una vuelta porque en noviembre se inauguró esta tienda de la marca Carbon Audio aquí en la Ciudad de México. En este lugar van a encontrar todos los productos de esta marca mexicana, de repente muchos nos preguntaban que en dónde podían comprar los productos de Carbon Audio aquí en la Ciudad de México y por eso es que nos dimos esta vuelta para conocer esta tienda oficial de Carbon Audio, donde tienen aquí en exhibición un rack con los estéreos, algunos de doble DIN y uno de DIN sencillo. Algo importante que deben de saber es que se manejan precios públicos y precios también para talleres de instalación, ahí ya se manejan precios de mayoreo. Entonces aquí están toda la línea de subwoofers, los amplificadores, los PRO que son a mí en lo particular los que más me gustan de esta marca mexicana. Este nuevo restaurador de bajas frecuencias, también vean ahora ya es un diseño más pequeño. Están las clásicas bocinas para Open Show, este que es el set para autos, digamos que es el normal, no es de Open Show, con los tweeters, me parece que son los tweeters con domo de seda. Y de este lado tenemos la línea marina de Carbon Audio, vean el diseño de los amplificadores, a mí me gusta mucho, está muy atractivo. También tienen algunas bocinas para vehículos Razor. Vean aquí encontramos los tweeters, también otros medios para Open Show. En exhibición los subwoofers, esa es la línea, me parece que es la más económica. También bocinas de medios de 6.5, diferentes medidas para recambio en los vehículos. Aquí hay otras bocinas que son ya con driver. Ustedes ya han de conocer también en gran medida todos los modelos que maneja Carbon Audio en México. Y en esta tienda, que es la tienda oficial de Carbon Audio, pueden encontrar todos sus productos. Ya para no estar pidiendo o haciendo pedidos a la sucursal que está en Querétaro, en San Juan del Río, ya pueden encontrar todos los productos de Carbon Audio aquí en la Ciudad de México. Recuerden, es la calle de Meave, número 24. Hasta el fondo van a encontrar este local que es el número 6. También tienen disponible toda la línea de luces que maneja Carbon Audio. De este lado están todos los kits de instalación y cableado. Varios accesorios también para instalación. Bueno, amigos de Locos por el Claudio, les dejamos aquí esta información. En la descripción del video vamos a poner también las redes sociales de este local. Y su número de teléfono si los quieren contactar para preguntar si tienen algún modelo en existencia. Y se pueden dar la vuelta a la segura, sabiendo que van a encontrar aquí el modelo que están buscando.